A la redacción de Enlace Noticias arribó la denuncia de un periodista de la ciudad que manifiesta preocupante situación en sistema de salud de Barranca Bermeja. Todo comenzó cuando Alejandro Cabarca, el corresponsal de Noticiero Nacional, presentó una emergencia de salud con su padre, momento en el que comenzó su drama. Yo lo primero que hago es llamar a una ambulancia y trasladarme a la primera clínica que hay en el camino, pues la verdad es eso. Y pues creyendo y pensando que pues iba con una... El accidente pues había sido desprendido por el sistema de gastroalimentación que tiene vía sonda, ¿sí? Sí. Menciona al comunicador que luego de trasladar a su padre a un centro de salud, regresa a sus labores y al volver al lugar, no habían prestado la atención urgente que menciona él, requería su progenitor. Cabarcas en ese momento decide sacar a su padre de la clínica y buscar atención médica en otro lugar. No lo atendieron. A él lo dejaron ahí en el pasillo, a la enfermera me dijo, lo dejaron en el pasillo como por media hora. Ya a la hora cuando yo llego o de ahí algo, no, lo tenían ya, pues estaba él, pero no le habían... No le habían hecho ninguna atención, o sea, lo habían dejado ahí. Pero la enfermera me dijo, lo miró y ya. Finalmente el periodista anunció acciones legales contra la entidad prestadora de salud. Ellos lo único que dijeron fue, como que no, quedaron desprendidas porque pensaron que pronto estarán acostumbradas, que todas las personas vienen y se tienen que aguantar todo lo que ya les dicen a uno, ¿no? Toca esperar y toca esperar y punto y ya, es lo que ellos digan. Y es así, o sea, ellos son allá de la ley. Finalmente el periodista anunció acciones legales en contra de la entidad prestadora de salud. Enlace de noticias espera la versión de la clínica para poder dejar claro lo sucedido.